Vamos con la siguiente familia de aplicaciones. Es la sección 8-3, sección presión y fuerza hidrostática. Página, pues quién sabe qué página, 556 creo. Vamos a hacer el ejemplo 1. O si quieren revisarlo, me paso directamente a los ejercicios. ¿Cómo prefieren que reproduzca el ejemplo 1? Lo reproducimos y luego ven los ejercicios y empezamos. El ejemplo 1. Bueno, tienen lo siguiente. Este dibujo. Aquí mide 30 metros, aquí 50 metros y de altura 20 metros. Dice aquí, una presa tiene la forma de un trapecio. La altura es 20 metros y el ancho es 50 metros en el coronamiento y 30 metros en el fondo. Calcule la fuerza, el problema es calcule la fuerza ejercida, no, 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 por la presión hidrostática. Por la presión hidrostática. Sobre la cortina. Si el nivel del agua llega a 4 metros del coronamiento. Si el nivel del agua llega a 4 metros del coronamiento. Bien. Es decir, tienen una presa y la cortina de la presa es este trapecio donde detiene el agua. Y dice que hay que calcular, la pregunta es calcule la fuerza que ejerce el agua por la presión hidrostática, ¿verdad? Sobre esta cortina. Si el nivel del agua llega a 4 metros del coronamiento. Este es el coronamiento. Entonces, aquí el agua llega a 4. Aquí hay 4 metros. Entonces, hay que calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esta porción de la cortina. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se hace ese tipo de problemas. Supóngase que tienen un depósito. No sé, por ejemplo, este depósito. Y aquí en la superficie horizontal tienen una lámina de forma, la que quieran. Pues podría ser un rectángulo. Y supóngase que el área es de, por ejemplo, 10 pies cuadrados. Y supóngase que la profundidad del agua, de aquí para acá, digamos es H. Y supóngase que tiene un fluido este tanque cuya densidad, más bien cuyo peso específico es, por ejemplo, sigma. En un punto sobre el rectángulo, vamos a ponerle R. Se define la presión en un punto de R, por ejemplo, como sigma por H. Así se define la presión en un punto de R. Y se denota con P, ¿no? Y se denota por P. Por ejemplo, supóngase que tenemos agua. Si tenemos agua, el peso específico es 62.4 o 5. Ese es el peso específico del agua. Peso específico del agua. Supóngase que la profundidad del agua es lo que quieran. Y sea H igual a, ¿cuánto quiere? A 10. Si H igual a 10 pies, la profundidad del agua. La profundidad del agua. Entonces, la presión en cualquier punto de una lámina horizontal, la presión es el peso específico por la profundidad. Y esto es 62.5 por 10. En este caso es 625. Físicamente, todos deben tener una idea de lo que es la presión. Es la fuerza por la unidad del área. Presión es fuerza por unidad de área. Es lo que pesa, supóngase que tienen un pie cuadrado. Y si tienen una columna de agua, entonces lo que pesa, esa es la presión en la base de este líquido. Eso es precisamente la definición de la presión. Es decir, en estos casos es fuerza por unidad de área. Por lo tanto, si quiero calcular la fuerza que ejerce este líquido sobre una región con área A. Por ejemplo, por ejemplo, área de este rectángulo, donde A es el área del rectángulo. O de lo que sea, ¿no? Del rectángulo R. Entonces, la fuerza que ejerce es el producto de la presión por el área. Entonces, jóvenes, si yo les pregunto, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre un rectángulo cuya área? No puse, ¿no puse? No puse, ¿verdad? La que quieran. ¿Cuánto quieren que sea el área de este rectángulo? Bueno, si el área, por ejemplo, es 5 pies cuadrados. ¿Había puesto 10? ¿Había puesto 10? No. ¿Ahí abajo del rectángulo? Ah, 10 pies cuadrados. Ya le exageré con 10, vamos a ponerle otro número, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Porque puse ahí la profundidad 10, ¿no? Vamos a ponerle 20. El área, supóngase que es 20 pies cuadrados. Entonces, la fuerza que ejerce el agua es igual a la presión, que en este caso, ¿cuánto es? 625 multiplicado por 20. A ver, les pregunto a cada uno para ver si me expliqué bien. Multiplican solo la presión por el área de la lámina horizontal que se encuentra en el piso, o si no, en cualquier lugar que sea horizontal. A ver, jóvenes, si yo les digo, a ver, calculen la fuerza que ejerce el agua sobre una región R, cuya área es, por ejemplo, 8 pies cuadrados. Entonces, ¿cuál será la fuerza que ejerce el agua? Entonces, inmediatamente dice, ah, la fuerza, si la presión es fuerza por unidad de área, entonces la fuerza es el producto de la presión por el área. ¿Se aclaró? Y la presión, ¿qué cosa es? El peso de una columna unitaria de fluido. ¿Qué es eso? Es el peso específico por la profundidad. ¿Bien? Entonces, si yo les digo que la profundidad es, por ejemplo, 15 pies, y les pregunto, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre este rectángulo de área 8 pies cuadrados? Entonces, pues voy a calcular la presión. ¿Qué cosa es la presión? El peso específico, que es 62.5 por la profundidad, que en este caso es 15. Si me dicen cuánto es 15 por 62.5, por favor, escribo lo que vale la presión. 937.5. Y ahora, si les pregunto, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre un rectángulo de área 8 pies cuadrados? Entonces, simplemente dice, será 937.5 por el área, que es 8. Y esta es la fuerza. ¿Cómo calculó la presión? ¿Cómo qué? ¿Cómo calculó la presión? ¿Por definición? Por definición, la presión se define como el producto del peso específico por la profundidad. ¿Sí? Y físicamente, pues es lo que pesa la columna, una columna de agua de un pie cuadrado. Si tienes un pie cuadrado, formas una columna, y lo que pesa esa agua, esa es la presión. ¿Sí? ¿Qué es el peso específico por la profundidad? Todos debemos tener claro, ya ven que cuando van a nadar o cualquier cosa, se sumergen y la presión depende esencialmente de la profundidad. ¿Está claro? Si dicen, si me sumerjo dos metros, por decir algo, tienen un valor de la presión, un metro, la presión cambia, pero a medida que la profundidad es mayor, la presión va creciendo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, espero que con esta explicación todos ustedes estén en condiciones de calcular la presión. ¿Qué cosa es la presión? El peso específico, por supuesto que si es agua es 62.5, si es aceite, pues se les dará cuál es el peso específico, dependiendo del fluido, les van a dar el peso específico y solo multiplican por la profundidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, yo creo que así está más fácil con estas unidades. Y ahora, ¿cómo calculan la fuerza que ejerce el agua sobre una lámina horizontal? En otras palabras, ¿cuál es el peso de todo el líquido que está sobre esa lámina horizontal? Pues multiplican la presión por el área. ¿Está claro? ¿Cómo? La presión por el área. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? A ver, ¿les puedo preguntar? Bueno, a ver, entre todos, para que no nos demos cuenta de nada. A ver, supóngase, voy a pensar en pura agua. Supóngase que tienen un tanque, no me importa si es como un paralelepípedo o es un cilindro, lo que sea, no me importa. En el mar o en una laguna, donde quieran, no hay problema. Ustedes dicen, a ver, quiero saber cuál es la presión que ejerce del agua a una profundidad de 20 pies. Pregunto, ¿con esto es suficiente para saber cuál es la presión que ejerce el agua a una profundidad de 20 pies? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es esa presión? Dicen, pues muy fácil. Escriben el peso específico por la profundidad. Y todos deben tener una idea clara, que si tienen una columna de agua con base a un pie cuadrado, el peso de esa columna es la presión en ese punto. Por lo tanto, la presión en este caso, ¿cuánto vale? Que es fijo, porque estoy pensando en agua, por 20. ¿Está claro o no está claro? Bien, 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 bien. Y ahora sí, yo les digo, jóvenes, voy a colocar una lámina horizontal a esta profundidad, cuya área, ya no me importa lo que sea, puede no ser un rectángulo, puede ser una amiba, por ejemplo, lo que sea. ¿Verdad? Y les digo, supóngase que el área de ese dominio es 40 pies cuadrados. Y les digo, jóvenes, en lugar de preguntarles cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta lámina, les puedo decir, ¿cuál es el peso del agua sobre esta lámina? Que es lo mismo, ¿no? La fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Dicen, pues la fuerza es el producto de la presión por el área. Y en este caso, dicen, pues es 62.5 por 20 por 40. Y aquí no hay nada de cálculo integral. Es una cosa elemental que se puede ver en secundaria. Calcular la presión en puntos a cierta profundidad y la fuerza que ejerce el agua sobre láminas horizontales. El problema fuerte es cuando tenemos una lámina vertical. Porque como la presión va cambiando de acuerdo a la profundidad, pues entonces ya no puedo aplicar este método para calcular la fuerza que ejerce el líquido. Por ejemplo, si yo les digo, jóvenes, ahora supóngase que tengo esta pared y quiero saber cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esa pared. ¿Me explico? ¿Me explico? Vamos a resolver ese problema. ¿Qué les parece que tenemos que en lugar de calcularla en esa cara de esa figura que dibujé ahí? ¿Qué les parece si ahora metemos esta lámina en el agua de manera vertical? Y les pregunto, ¿cuál es la presión, cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta lámina? Eso es lo que les voy a explicar. ¿Está claro lo que voy a hacer ahora? Y debe ser muy fácil otra vez, muy fácil. Los ejercicios hay que pensarlos. ¿Y puedo borrar? ¿Seguros? Bueno, si algo no está claro, por favor, pregunten. Sí, dime. También sería interesante ver si al revés, ¿no? O sea, si no fuera el problema, si más bien el área sobre la que está apoyada la columna de agua no fuera un rectángulo, por ejemplo, dos cuadrados. Dije que era una amiba. Pero, o sea, si conozco el área, sí, pero si solo conozco la función que delimita esa área. Ah, bueno, entonces nosotros estamos preparados para calcular áreas entre curvas. Entonces podemos calcular el área aplicando el cálculo integral. Si tú me dices, la lámina está limitada por estas dos curvas o más curvas, pues entonces aplico el cálculo integral para calcular el área de esa región. ¿Verdad? Pero, este, vamos a ver con ejemplos que no se requiere tanto. Pero ese problema que tú propones, pues calculas el área y tan pronto como tengas el área la multiplicas por la presión y obtienes la fuerza que ejerce el agua sobre esa lámina. Si es horizontal. ¿Por qué? Porque la presión ahí es constante. El problema es cuando tienes una lámina vertical. Y cuando vayan en su curso de cálculo de varias variables, en lugar de meter una lámina vertical, voy a meter una superficie. Y si pongo una superficie, me voy a preguntar cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esa superficie. Y ya no me importa si es vertical, puede ser una superficie doblada, ¿no? Curva ahí. Bien. Sí, pregunten, por favor. Yo no soy experto en nada de estas cosas, ni en trabajo, ni en nada, pero creo, hago mi mejor esfuerzo para que puedan aplicar todo esto en sus cursos de física. Si alguien no habla de esto, dices, bueno, ¿y esto qué? Como que el de física habla de unas cosas y los matemáticos hablan de otra cosa. No, no, no. Todo esto nació por problemas de la física y de la ingeniería. Bien. Entonces, supongo que tengo esta lámina. Vean cuál es la idea. Como la idea es muy fácil. Estarán de acuerdo que si yo tengo un rectángulo en la base de ese depósito, pequeñito así, está en el piso, la presión es constante y puedo calcular la fuerza que ejerce el agua sobre ese rectángulo pequeñito. Si ahora en lugar de tenerlo en la base, lo tengo acostadito, lo tengo levantadito aquí, en este extremo, estarán de acuerdo que si esto es muy angostito, ¿cómo va a ser la presión? Casi la misma. ¿Está claro? Casi la misma. Pues entonces, o sea, casi la misma, o sea, casi constante. Y si es casi constante, con lo que acabo de explicar, voy a poder calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esta rebanadita, sobre este rectangulito. Si ahora esto lo voy sumando, lo voy sumando y puedo calcular en cada uno de estos rectangulitos o estas figuritas la fuerza que ejerce el agua, pues voy a poder calcular la fuerza que ejerce sobre toda la lámina. Voy a hacerlo con calmita. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a tomar una bandita típica, esta por ejemplo, y voy a calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esa bandita. Bien. ¿Y cómo es por definición la fuerza? Ustedes dicen, pues es el producto de la presión por el área. ¿Está claro? Bien, bien, jóvenes. Entonces, vamos a calcular el área. Pues vamos a introducir, por ejemplo, un sistema de coordenadas. Para simplificar esto, podríamos llamar esto el eje X, esto el eje Y. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si lo pongo en el centro, 15,0. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si esto es 50, ¿cuánto vale la abscisa? 25. ¿Y cuánto vale la altura? 20. Para calcular el área de este rectangulito, lo voy a pintar de otro color, a ver si funciona esto. Voy a calcular el área de este rectangulito. O voy a encontrar una aproximación al área de ese rectangulito. ¿Cuál es el área? Pues necesito, si esto es suficientemente fino, si es una partición cuya norma es muy pequeñita, esto casi es un rectángulo. Y si es casi un rectángulo, el área va a ser el producto de la longitud por la altura. ¿Vamos bien? Entonces, voy a calcular cuánto vale de aquí hasta acá. Voy a calcular primero la ecuación de esta recta. Tan pronto como tenga la ecuación de esta recta, me fijo cuál es la abscisa. Esta va a ser la abscisa. Le multiplico por dos y obtengo la longitud de la base. ¿Me van siguiendo? Bueno, vamos con calmita. Ecuación de la recta. Pendiente. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. ¿Así es? Bueno, vamos a poner 20 menos 0. Y esto es 25 entre 15. ¿Cuánto es? ¿10? ¿25 menos 15? ¿Y 20 entre 10? Ah, bien. Como estamos en la primaria. Estamos en la primaria. Tienen que relajarse y esto es muy elemental. La pendiente es 2. Por lo tanto, la ecuación de esta recta es y menos 0 igual a 2 por x menos 15. Desarrollamos esto. Y es 2x menos 30. Ahora despejo x para saber cuál es la abscisa de cualquier punto. ¿Cuánto vale x? 2x igual a y más 30. ¿De dónde x es igual? Bueno, ya no necesito despejar porque necesito 2x, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Que necesito 2x. Bien. Vamos a dar una partición aquí. Por ejemplo, vamos a empezar de aquí para abajo o de aquí para arriba. ¿Cómo quieren? ¿Cómo quieren la...? ¿Arriba o para abajo? Fíjense que vamos a multiplicar por la profundidad. Y cuando multipliquemos por la profundidad, a lo mejor es preferible ponerlo acá. Vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿No? Para ver que estamos entendiendo bien. Bien. Entonces, vamos a suponer que esto es y y menos 1 y esto es y y. Lo voy a sacar aquí. Aquí los voy a sacar. Tengo una partición y y menos 1 y y. Bien. Bien, jóvenes. Y en este punto cualquiera aquí, un y y estrella. Y aquí lo hacemos para el y y estrella. Para el y y estrella, ¿cuánto vale entonces la longitud? Vamos a poner, si quieren, y y estrella. Y quedamos 2x estrella. Entonces, área. Aproximada. Aproximada. De la banda. De la franjita mejor. De la franca, ¿no? Ustedes ayúdenme, por favor. Es un lenguaje normal así el que usamos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, jóvenes. Me gustaría reproducir el ejemplo 1 de la plática pasada. Déjenme decirles por qué. Porque puse mal todo de las unidades. Porque puse mal todo de las unidades. Lo que sucede es que es más fácil que explique esto en términos de pies y libras. Y cuando introduzco el concepto de metros y newtons y esas cosas, pues la densidad del agua se complica. Tendríamos que poner que la densidad del agua son mil kilogramos por metro cúbico. Y ya no es el 62.5. Entonces, por un lado, creo que anoté metros en las dimensiones de la pared. Y por otro lado, dije que la densidad era 62.5. Creo que eso hice. Entonces, si eso hice es incorrecto. Entonces, vamos a reproducirlo para que lo hagamos bien. ¿Les parece? Ya con esto que estoy explicando, dicen, debe ser una trivialidad. Y si quieren, lo resolvemos con las unidades de metros y newtons. O lo resolvemos con pies y libras. Como gusten. Bien. Creo que era un trapecio. Era una cortina de una presa. La cortina de esta presa, arriba, medía no sé cuánto. 50 metros. ¿Lo hago con metros o lo hago con pies? Con metros. ¿Con metros? Sí. Órale. Entonces, 50 metros. Para que manejemos las dos unidades. Y abajo, ¿cuánto? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Casi 30. 30 metros. ¿Está lleno de agua? Sí. No. Me puesto 4 metros. Está lleno. Ah, entonces, de aquí para acá, ¿cuántos metros hay? 4 metros. 20 metros. 20 metros. ¿Y hay agua? Hasta 16. Hasta 16. Sí. ¿Está bien? La profundidad del agua son 16 metros. Voy a poner metros. Ahora sí lo voy a hacer en términos de metros. Voy a pensar mejor en esto. La idea es la misma. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la fuerza que ejerce el agua sobre esta parte de esta cortina? Se traza una franjita. ¿Vamos bien? Y calculamos su área. Multiplicamos la presión por el área y obtenemos la fuerza que ejerce el agua sobre esa franjita. Se suma y se aplica el límite y eso es todo. ¿Estamos bien? O sea, que es la misma idea. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos esta longitud? Creo que introduje un sistema de coordenadas. Para no hacerlo ahí, simplemente me fijo en la mitad y le multiplicamos por 2. Si me fijo en la mitad, aquí son 25. ¿Y aquí cuántos son? 15, ¿no? ¿Estamos bien? Por lo tanto, las coordenadas de este punto, ¿cuántos son? 25,20. Y las coordenadas de este punto son 15,0. Podemos hacerlo con triángulos semejantes o calculamos la ecuación de esta recta. Para la ecuación de esta recta, calculamos la pendiente. Diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Y entonces, la pendiente, ¿cuánto es esto? 2. ¿Estamos bien? Por lo tanto, la ecuación de esta recta, ¿quién es? Y menos 0, igual a 2, por X menos 15. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿verdad? Y esto es igual a 2X menos 30. Vamos a despejar la X. Y 2X es igual a Y más 30. Y X es igual a Y más 30 entre 2. Incluso dije, como esto es X, aquí esto es X, ¿verdad? Entonces, lo que me importa son 2X. Por lo tanto, la longitud, esta longitud, ¿cuánto vale? Y más 30. ¿Estamos bien? Entonces, Y más 30 es la longitud de la base de la franjita. Si quieren ponerle Y, le pueden poner Y. Bien, vamos a multiplicar. ¿Pero por qué puse delta Y? ¿Qué estoy diciendo? La longitud de la base es 2X. Así está bien. Y más 30. Ah, no, no puse delta Y. Y más 30. ¿Estamos bien? ¿Qué es 2X? Es la longitud de la base. Le multiplicamos por la alturita. Que es delta YI. Una vez que se multiplique por la alturita, obtenemos el área de la franja. Para calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esta franjita, le multiplicamos por la presión. Y ahora la presión es sigma, pero no el sigma del 62, sino este es el peso específico, multiplicado por el peso específico, multiplicado por el peso específico, por la profundidad. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la profundidad? 16 menos YI. O sea, esto es la profundidad. Si quieren, aquí lo voy a trazar. Ahí está. ¿Está claro? De aquí para acá son 16, y de aquí para acá es YI. Entonces, la profundidad es 16 menos YI. Sumamos, y aplicamos el límite. Cuando la norma de la partición tiende a cero. Y esto desde I igual a 1 hasta N. Muy bien. ¿Y esto qué cosa es? Sigma. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Fíjense, ¿de dónde a dónde estamos sumando? ¿De cero a dónde? De cero a 16. ¿Qué es donde hay agua nada más? La integral. Sigma. Sigma. De cero a 16. De Y más 30. Por 16. Menos Y. De Y. Y ahora, ¿quién es Sigma? ¿Quién es el peso específico? El peso específico será la densidad del agua, que son mil kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 9.8. Y ese es el peso específico. Entonces, se me olvidó y creo que todo lo hice con pies y no sé con quién. Más bien lo hice con los pies. Más bien lo hice con los pies. Este ejercicio. Faltó ahí ponerle un poco de sesos. Bien. De cuidado. Jóvenes, hagan esa integral, sustituyan lo que es Sigma y obtienen la fuerza que ejerce el fluido sobre esa pared, sobre esa parte de la cortina, de una presa. Bien. Ese es el ejemplo 2. A ver, dime, ¿de qué trata ese ejemplo? Calcular la fuerza hidrostática sobre la capa de un tambor cilíntrico de tres pies de radio. A ver, vamos a dibujar aquí. Vamos a colocar aquí incluso el sistema de referencia. Y aquí hay tres pies. Si el tambor está sumergido bajo diez pies de agua. De aquí para acá. Así. Hay diez pies. Y aquí hay agua. ¿Es así? ¿Así? Calcular la fuerza hidrostática sobre la capa. Hidrostática sobre esto. A ver, pongan atención entonces. Vamos a entender esto bien. Fíjense. Aquí hay agua con una profundidad de diez pies. Ustedes meten un tinaco con unos lados cilíndricos. Digo, círculos. Entonces, el problema es ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre uno de los lados de este cilindro? ¿Está claro? Sobre una de estas caras. ¿Qué dije? ¿Qué vamos a hacer? Pues rebanamos esto y calculamos la fuerza que ejerce el agua sobre cada rebanada. Y luego sumamos. A ver. Vamos a tomar esta rebanadita. ¿Cuál es? Para conocer este lado necesito la ecuación de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? X cuadrada más Y cuadrada igual a nueve. ¿Vamos bien? Bien. ¿Y cuánto vale X? Raíz cuadrada de nueve menos Y cuadrada. Para cualquier Y que den aquí este es el valor de X. Por ejemplo, para este que está aquí este Y. ¿Cuánto vale de aquí para acá, jóvenes? ¿Cuánto vale? Raíz cuadrada de nueve menos Y cuadrada. ¿Cómo esto es simétrico? ¿Cuál es la longitud de la base de esta franja? 2X. Entonces, vamos a... Vamos, ya vamos con el área de esto. Dos por raíz de nueve menos Y cuadrada si quieren. Ahí tengo. Ahora voy a multiplicarle ¿por quién? Por la altura. Ah, pues por la altura es delta Y. Introduzco una partición. ¿Desde dónde la voy a introducir esa partición? Pues yo creo que desde aquí hasta acá. Voy a tomar rebanadas de manera que cubra todo este disco. A ver, ahora, ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta franjita? El producto de la presión por el área. Bueno, entonces debo multiplicarle por la presión. Pero, ¿cuál es la presión? El peso específico por la profundidad. Entonces, vamos a ver cuál es la profundidad. Fíjense bien. De aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Diez. Y de aquí para acá, ¿cuánto vale? Diez menos tres. Siete. De aquí para acá, ¿cuánto mide? Diez. De aquí para acá, ¿cuánto mide? Tres. ¿Eh? Tres. Tres. De aquí para acá, mide tres. De aquí para acá, mide siete. Entonces, si yo les digo cuál es la profundidad del agua, pues la profundidad del agua debe ser siete menos YI solito, si quieren, o YI estrella. ¿Me expliqué o no expliqué? No. Vamos otra vez. Voy a tomar un pie acá abajito. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la abscisa de este punto? Menos uno. Porque está abajo. Luego menos dos y luego menos tres. Porque tomé el origen aquí. El negativo está así, positivo para arriba. Si yo les digo cuál es la distancia de aquí hasta acá, dicen, pues es siete menos menos uno que es ocho. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y en general, ahora vamos a tomarlo arriba. Vamos a tomar dos aquí. ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? Pues dicen, de aquí hasta acá hay siete y le quito dos. Siete menos dos. Es la profundidad. ¿Me van siguiendo? Todo esto es extremadamente importante y hay que tener mucho cuidado. porque aquí los estos son, los Yi son negativos. Pero siete menos Yi se vuelve mayor que siete. Bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Multiplico la presión por el área. Sumamos y aplicamos el límite. A ver, otra vez, vamos de nuevo. Ustedes coloquen el sistema de referencia donde quieran. el ejemplo que nos dieron en este momento es dicen, tengo un helado de un depósito que es circular y está sumergido en un líquido que tiene una profundidad de diez pies. Problema, queremos calcular la fuerza que ejerce el agua sobre este lado del depósito. y ustedes dicen, ah, pues es un disco. Ese rato les dije, ¿cuál es la idea general? Pues vamos a dividir esto. ¿Por qué queremos dividir? Porque si dividimos en cada franjita la presión es casi constante y como la presión es casi constante, la fuerza que ejerce el agua es el producto del área por la presión. ¿Estamos bien? Entonces, me digo, ah, pues voy a calcular el área. Para calcular el área, la longitud de la base por la altura. ¿Pero cuánto vale de aquí para acá? Ah, pues coloco el sistema de referencia en el centro del círculo para que su ecuación sea fácil. Porque si lo coloco aquí, la ecuación de la circunferencia va a estar más complicada, ¿no? Pues mejor ahí en el centro. Dicen, ah, pues la ecuación de la circunferencia es x cuadrada más y cuadrada 9. Entonces, para cualquier y que me den aquí, si yo quiero saber cuál es la abscisa, despejo y es esto. Entonces, la distancia para este y, la distancia de aquí hasta acá es aproximadamente esto, raíz de 9 menos y cuadrada. Si quieren, pónganle un y, eso no me importa por el momento. Pero como es simétrico, esta longitud es dos veces esto, y aquí escribí. Entonces, aquí tengo, ¿qué tengo? La longitud de la base por la altura. Esto me da el área de ese rectangulito. Si a esa área le multiplico por la presión, obtengo la fuerza que ejerce el agua sobre ese rectangulito. Como ahí es constante, casi constante, es fácil. Entonces, voy a multiplicar por la presión. ¿Pero qué es la presión? El peso específico por la profundidad. Escribo el peso específico, ya no me importa si es agua o si es otro fluido, no importa. Este es el peso específico y ahora necesito ver cuál es la profundidad. ¿Profundidad qué significa? La longitud o la distancia de la superficie del agua hasta el rectangulito, que es la profundidad desde la superficie del agua hasta el rectangulito. Entonces, me fijo, de aquí para acá me dicen que hay 10 pies, pero como yo estoy midiendo las 10 a partir de aquí, digo, ah, pues es 7 menos el Yi porque aquí el Yi es negativo y ese rato dije, suponte que estamos en menos 1 y entonces la profundidad que va a ser 7 menos menos 1, o sea, 8. Tú dices, pues sí coincide con lo que, si está arriba, está 2, entonces la profundidad es 7 menos 2 que es 5. Entonces tú dices, esto me da precisamente la profundidad, o sea, la distancia de la superficie del agua al rectángulo típico. Ah, muy bien, pues esto, ¿qué me da? Pues la fuerza que ejerce el agua sobre este rectangulito. Voy a sumar, voy a sumar, voy a aplicar el límite cuando la norma de la partición va a cero y esto, ¿qué cosa va a ser? La fuerza que ejerce el agua sobre todo este cilindro que es sigma por 2 por 7 menos Y por raíz cuadrada de 9 menos Y cuadrada de Y. Y ahora Y de dónde a dónde va? Va desde aquí hasta acá. O sea, va desde menos 3 hasta hasta 3. Y hemos terminado. Ejercicio bonito. pero sobre todo lo que más me interesa es que lo imaginemos y si entendemos bien cuando tenemos una lámina horizontal tú dices pues esto prácticamente es lo mismo porque si tomo rectángulos pequeños, franquitas pequeñitas la presión es casi constante y en esos casos es muy fácil calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esas superficies. no sé si está claro y no importa si la lámina estuviera inclinada entonces eso sí tengo que considerarlo porque la fuerza en esos casos siempre es perpendicular pero el área puede cambiar dependiendo de la inclinación que yo tenga de la lámina y si tengo una superficie pues entonces eso se complica más y necesito integrales dobles o integrales sobre superficies. Poco a poco vamos avanzando. Dime. Yo tengo una pregunta y creo que ¿por qué empezarás con respecto a X? No, no podemos integrar con respecto a X porque la presión no va imagínate imagínate que tome una franja aquí no puedo calcular la fuerza que ejerce sobre una franja así ¿por qué? Pues porque la presión va cambiando de punto a punto yo tengo que tomar franjas en donde la presión es casi constante para poder aplicar lo que conozco pero si yo no puedo rebanar así porque no conozco la presión en cada punto no sé si me estoy explicando no, no debe quedarte claro mira a ver escúchame si la presión es constante como tienes aquí suponte que esto está lleno de agua y ponemos aquí un mosaico y te pregunto ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre ese mosaico? tú dices colocamos aquí una columna de agua y lo que pesa esa es la fuerza que ejerce esa es la fuerza pero hay otra manera de hacerlo ¿por qué no mejor calculó la presión? primero y le multiplico por el área como aquí la presión es constante ¿pero qué es la presión? es el producto del peso específico por la profundidad o sea que voy a tomar un pie cuadrado entonces voy a tomar una columnita con un pie cuadrado si eso lo multiplico por el área pues obtengo todo el peso de la columna sobre este mosaico entonces tú dices cuando la presión es constante el problema es trivial pero si la presión no es constante entonces ya no puedo hacer nada de lo que te estoy platicando ¿cómo le hago en un problema donde la presión va cambiando fuertemente? aquí la idea que debemos tener todos después de este curso rebana ¿por qué quiero rebanar? porque si hago una franquita pequeñita de altura pequeñita entonces la presión es casi la misma porque están a la misma profundidad porque por definición es el peso específico por la profundidad y si tienen casi la misma profundidad pues entonces la presión es casi constante ah entonces si puedo calcular la fuerza que ejerce el agua sobre esas franquitas horizontales si ahora asumo y aplico el límite obtengo la fuerza que ejerce el agua sobre toda esa pared bueno poco a poco váyanle pensando váyanle pensando les digo que casi nadie se preocupa en estar analizando muchos problemas porque esa es una parte muy interesante y no es nada fácil se preocupan más por aprender a evaluar integrales por un teorema fulano de tal y cuando van a sus cursos de ingeniería ¿de qué me sirve si esta función es infinitamente diferenciable para poder hacer que yo necesito calcular esto calcula esto ¿está claro? y la integración es una herramienta poderosísima como estás viendo para calcular estas cosas y dices ¿cómo aparece la integración? ¿por qué tengo que usar la integración? pues fíjate porque muchas cosas se están cambiando y con este razonamiento de rebanar aproximar y aplicar el límite puedes obtener una respuesta favorable bien pregunten jóvenes pregunten a ver dime por eso pero ¿dónde quieres poner el origen? ¿cómo subir? o sea que el agua no esté aquí que esté más abajo no hay ningún problema eso no nos importa debemos tener una información de aquí para acá para saber cuál es la profundidad aquí puede haber agua pero esta agua no le está no le ejerce ninguna fuerza a esta fase del cilindro o sea aquí puedes tener 15 pies por ejemplo o sea no necesitas estar en el piso esto puede estar aquí y yo te digo ¿cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta pared? ah pues lo que me importa nada más es la profundidad y para abajo no me importa tú puedes estar en el océano y no me interesa si el océano tiene mil metros o 20 metros si me interesa por ejemplo medir la presión a 5 metros pues no me importa lo demás o lo extenso que esté el mar o la profundidad que tenga no me importa si tú te metes a nadar ahí o en una alberca o donde quieras la presión vas a sentir esa estés en el mar estés en tu casa o estés donde sea una alberca a 5 metros es lo mismo ¿verdad? siempre y cuando la densidad sea la misma a lo mejor la del agua pura con el agua salada cambia un poco la densidad el peso específico